Arrancó el programa de repatriación para todos aquellos centroamericanos que se encuentran pues varados en las ciudades del norte de México y quieren regresar a sus países de origen. En el primer día 69 migrantes, entre ellos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, decidieron regresar a su país y abandonar pues su sueño de llegar a los Estados Unidos. Se trata de los migrantes que llegaron allá a pedir asilo y fueron regresados por autoridades estadounidenses a territorio mexicano para esperar acá en México su proceso de asilo que se lleva acá, se lleva más o menos dos meses, o sea, de facto México convertido en tercer país seguro, que es aquel país que se convierte en sala de espera de aquellos que solicitan asilo en un tercer país y que tienen una situación incierta. El Instituto Nacional de Migración informó que este programa busca retomar, retornar con seguridad a sus países de origen, a todas estas personas. Comenzó en Ciudad Juárez y se aplicará en Tijuana y Mexicali, donde hay otros dos puntos de internación en los que México ha recibido extranjeros solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Gracias a Rubén Figueroa, el coordinador del movimiento migrante mesoamericano que esté en la línea telefónica. Rubén, gracias y buenos días. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo está funcionando esta repatriación hasta este momento? Alejandro, pues prácticamente el ofrecimiento a personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero que han sido retornadas a suelo mexicano y que ya se ven desesperados porque hay una incertidumbre, tanto en sus casos como en su instancia en México, sobre todo porque son regresados a ciudades donde son inseguras, violentas y que han sucedido casos de violencia o secuestro contra ellos mismos. Entonces, las personas deciden y al ofrecimiento de autoridades mexicanas, pues retornarse a su país de origen, país de donde pues salieron huyendo por algún tipo de violencia y que los llevó a solicitar asilo en los Estados Unidos, pero que vuelvo a repetir, al verse pues prácticamente en un abismo, en una incertidumbre, pues deciden retornarse. ¿Qué pasa con los procesos o los trámites de asilo que han solicitado estas personas? Es decir, ¿se suspenden o pierden? Una vez, efectivamente, una vez que retornan a sus países de origen, pues pierden ese proceso, sobre todo cuando ya no se presentan a las cortes, a las citas con los jueces que les han impuesto autoridades de Estados Unidos, eso se pierde rotundamente. Pues vaya entonces frustración, ¿no? Haber primero tenido el arrojo de abandonar su país de origen, luego atravesar los territorios de otros países, dependiendo de desde dónde partieron, y luego todo México, con los riesgos que eso implica, llegar a los Estados Unidos, solicitar el asilo, aguantar en condiciones muy difíciles de sobrevivencia en la frontera mexicana, para que al final, desanimados, desilusionados, me imagino, acepten regresar a sus países. Y ese es precisamente el objetivo, Alejandro, de que estos migrantes se vean desesperados y decidan retornarse a su país de origen, y pues así ya perder esa solicitud de asilo, y lo vemos acá, este es un claro ejemplo de que México ya entró en esta solicitud del gobierno de Estados Unidos de ser país, tercer país seguro. Esa es una situación que lo han venido negando el gobierno mexicano, pero que lo vemos ya prácticamente activo desde enero de este año a la fecha, y que ahora también conlleva a que las personas retornen a sus países de origen, como lo has dicho, luego de haber pasado una tragedia humanitaria, prácticamente un calvario, un diacruce en su tránsito por México, y también en la solicitud misma de su... ¿De cuántas personas estamos hablando? No tengo la cifra exacta, creo que también el gobierno mexicano la dio a conocer el día de ayer, no recuerdo, no tengo la cifra en la mano, pero estamos hablando ya de miles de personas que han sido retornadas desde Estados Unidos hacia suelo mexicano, y que vuelvo a repetir, esto ya nos deja en claro de que México ha sido ser como tercer país seguro. De acuerdo, pues Rubén, gracias por tomar la llamada, seguiremos pendientes del asunto y en comunicación. Muchas gracias, Jaime.